¡Conversando con el candidato! Entre las propuestas del candidato a la presidencia de acuerdo nacional por el cambio Paco Moncayo están impulsar al sector agrícola y una reforma estructural del Estado. Conozcamos el perfil de Paco Moncayo, aspirante a Carondelet, por la lista 2-12-18. General en servicio pasivo, Paco Moncayo Gallegos, quiteño de nacimiento, el conflicto tiene una larga trayectoria en la vida pública del país. Llegó a ser el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, considerado un héroe nacional por su actuación al frente del ejército en el conflicto del Alto Cenepa en 1995. Una vez que dejó la milicia, decidió incursionar en la política, dos veces alcalde de Quito, diputado nacional y asambleísta por Pichincha. Hoy ha decidido regresar como candidato a la presidencia de la República y dice que lo hace por el amor que le tiene este país. Yo le he servido toda la vida a mi país. Nunca salí de una función fracasado y mucho menos abusado de actos dolosos. La gente sabe y confía en alguien con experiencia, honesto, y entonces asumimos esta responsabilidad porque somos los que mejor estamos preparados para enfrentarlo. El plan de gobierno de Paco Moncayo nace de la mano de una coalición de partidos políticos y movimientos sociales. Lo llaman Acuerdo Nacional por el Cambio. Moncayo está consciente de la situación económica del país. Dice que el actual gobierno ha sido irresponsable en el manejo de la deuda y que eso hay que corregir. Hay que renegociar la deuda, sentarnos con los acreedores para explicarles la situación del país y para hacer posible el pago de la deuda. Esto quiere decir renegociar términos de plazo, de intereses y un periodo de gracia hasta salir de la situación crítica del momento. Que la generación de empleo es fundamental y que para esto es necesaria la colaboración del sector privado. Por eso hay que darle un impulso. El Estado va a crear incentivos para nuevos emprendimientos. Vamos a crear una red de apoyo a emprendedores como lo hicimos en Quito con esta institución tan importante que se llama Conquita. Vamos a dar también estímulos, reconocimientos a las grandes empresas que vengan a sentarse en el país y que generen empleos estables. Que hay que reestructurar a las instituciones estatales, que la independencia de funciones es fundamental para la vida democrática de un país. Vamos a optar por la consulta popular, una reforma quirúrgica a los temas más daninos del hiperpresidencialismo. Y ahí mismo una pregunta para que en la asamblea pueda crearse una comisión de temas constitucionales que continúe con la reforma en otros asuntos. Que de llegar al poder su lucha será implacable en contra de la corrupción. Lo primero que hay que hacer es acabar con el hiperpresidencialismo que conduce naturalmente a la corrupción. Tener una asamblea que fiscalice jueces que estén en capacidad de trabajar con independencia. Habla de salud, bienestar social y educación. En este último punto asegura que hay que devolverle a los jóvenes la libertad de elegir la carrera que quieran seguir y no atarlos al paternalismo estatal. Reformar el sistema para que los estudiantes puedan estudiar conforme su vocación, la carrera que quiera y en el sitio donde sus padres puedan sostenerlos. Es Paco Moncayo Gallegos, candidato por el Acuerdo Nacional por el Cambio que busca llegar a Cadondelet para impulsar una reforma estructural del Estado en beneficio de los ciudadanos. Informo Javier Gallo.